Siguiendo con el recorrido por los diferentes núcleos de la UNEFA a nivel nacional, el equipo de contacto estudiantil se trasladó hasta el estado portuguesa. Con su emblemática Plaza Bolívar, la iglesia que data del año 1696, los parques Francisco de Miranda y El Silbón, este estado alberga a la UNEFA Núcleo Portuguesa, ubicada en Guanare, capital espiritual de Venezuela. La UNEFA portuguesa cuenta con una infraestructura donde en recepción los estudiantes y familias unefistas son recibidos con entusiasmo, ofreciéndoles cada día educación de calidad. Cuenta con áreas de esparcimiento, canchas deportivas, amplios pasillos y caminerías. Ronald Sánchez, decano del Núcleo Portuguesa, nos habló sobre las carreras, matrícula y proyectos para el 2017. Estudian jóvenes en las distintas carreras como enfermería, contaduría pública, ingeniería civil, mecánica, de sistemas agronómicos, agroindustriales, ingeniería en producción azucarera. Es una de las carreras que son banderas de la Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada, pues se ve en el núcleo portugués. El Núcleo Portuguesa cuenta con dos extensiones y una ampliación, extensión Acarigua, municipio de Páez, extensión Turén, municipio de Turén y la ampliación San Genaro de Boconoíto. La matrícula de aproximadamente 4.000 estudiantes que día a día se están formando de manera integral para la defensa de la patria. Ir trabajando en el proceso de dignificación docente y del proceso administrativo y obrero, seguir trabajando en la formación para la defensa integral de la nación, seguir recuperando quizás algunas tareas o algunos proyectos que estaban por allí un poco abandonados para fortalecer la UNEFA en portuguesa y así poder tributar al crecimiento y al desarrollo de la UNEFA en todo el país. Asimismo, el Sistema de Atención Integral al Estudiante, Extensión, Cultura, Deporte y Doctrina Bolivariana convergen como las oportunidades que se dan a la población estudiantil desde la Coordinación de Asuntos Sociales y Participación Ciudadana del Núcleo Portugués. Aspecto social que es abarcado a través de los diferentes instrumentos utilizados para llegar a conocer y saber y ahondar más o profundizar en el conocimiento, en la información y además en el manejo de todo lo que tiene que ver con la vida del estudiante universitario, qué hacen, cómo vienen, cómo están situados a nivel familiar, cómo hacen para llegar hasta la universidad y cómo se forman académicamente, con la ayuda de quién y otros aspectos que forman parte también de esta información o este instrumento que tiene que ver con el desarrollo integral del estudiante. Los 4.000 estudiantes de este núcleo con sus respectivas extensiones se han sumado a la preparación patriota a través de la defensa integral recibiendo orientación sobre valores patrios, así como el ideario bolivariano. La primer teniente, Karen Toro, nos habló al respecto. Ayudándolo a que él cada día tenga esa esencia o tenga ese potencial de ser humano bolivariano que queremos que haya en nuestra nación. Es así como desde la UNEF en el Estado portugués a los estudiantes de esta entidad llanera pueden acceder a una educación gratuita. Ellos, como protagonistas de estos logros, nos invitaron a conectarnos a través de las redes sociales. Sígueme en nuestras redes sociales a robonefapiso.be Interactúa con nosotros en nuestras redes sociales. Somos un efista, interactúa con nosotros. Nos despedimos desde el Estado portuguesa en su emblemática Plaza Bolívar evocando el pensamiento del libertador. Las buenas costumbres y no la fuerza son las columnas de las leyes y el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. En la cámara de Wiener Morales para contacto estudiantil, Carmen Sofía Camacho.